En el marco de la conferencia Voy por la Paz, que se celebra en Uruguay hasta el sábado 28 de abril, el foro denominado El luminoso legado de la memoria fue uno de los puntos centrales. Dirigido por el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, este panel contó además con la presencia del expresidente uruguayo José Mujica y el ex juez español Baltasar Garzón. Pérez Esquivel enfocó su intervención en América Latina, abordando diversos temas políticos desde las dictaduras hasta la proliferación de gobiernos de izquierda en la región, y aseguró que buscará proponer al encarcelado expresidente brasileño Lula da Silva para el premio Nobel de la Paz, el mismo que él ganó en 1980. Antes de esto, un mes antes, hablando con Lula, que todavía estaba en libertad, le dije que lo iba a proponer como candidato al premio Nobel de la Paz, porque se lo merece, porque sacó de la pobreza extrema a 45 millones de brasileros. Por su parte, José Mujica reflexionó sobre el sentido de la vida militante, así como sobre la libertad y la civilización. El expresidente aseguró que ser militante ha sido una liberación y lo contrapuso con el consumismo, el cual considera esclavizador. Todo está programado para que subliminalmente cada uno de nosotros sea un comprador compulsivo, que no le alcanza nada y que tiene, por lo tanto, que trabajar y trabajar más horas, porque tiene que pagar más y más cuentas y así sucesivamente hasta que se vaya el temor. Por último, Baltasar Garzón aseguró que España niega la memoria y que es un país penoso en ese aspecto, ya que después de 80 años de la guerra civil no se conoce qué pasó en esa época. El evento Voy por la Paz es organizado por la Fundación para la Democracia Internacional y se extenderá hasta el próximo sábado, cuando cerrará con un concierto gratuito a cargo de artistas argentinos y uruguayos.